Bueno, aquí tenemos en ukulele master lo que es la conformación del acorde de re menor. Este es básicamente el acorde de re menor. Pero se los voy a enseñar a ensamblar para que ustedes lo toquen y para que lo enseñen. Tendremos la conformación o la forma o manera en como se llaman los dedos. Tendremos dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. Son la cuerda número 1, 2, 3 y 4. Bueno, para este acorde tendremos que con el dedo 1 vamos a tocar el traste número, en la cuerda número 2, en el traste número 1 y vamos a hacer esta pisada. Con el dedo número 2 vamos a tocar en la cuerda número 4 el traste número 2 y vamos a hacer lo siguiente. Con el dedo número 3, en la cuerda número 3, en el traste número 2 vamos a tocarlo de bajo y tendríamos lo siguiente. Tendríamos el acorde de re menor. Entonces no olviden que aprender y enseñar es el lema de ukulele máster. Ese es el acorde de re menor para que cada uno de ustedes puedan ejecutarlo, puedan aplicarlo a sus diferentes canciones que deseen ejecutar, deseen tocar de carácter cristiano. Entonces espero que este material haya sido de su amaño y les haya servido. Recuerden que este es ukulele máster y mi nombre es Daniel Alexander Vélez. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.